Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame, enamorame, mortifíqueme, enamorame, apresóname Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame, enamorame, mortifíqueme Enamorame, apresóname, yo quiero que me digas muchas cosas, cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas gestos que me exciten, que mi ego de mujer se precipite Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame, enamorame, mortifíqueme, enamorame, apresóname Tu papi quiere quemarte como el sol a la arena, embriagarte y hacer que olvide tu pena Lándote amor de noche a mañana, romperte la ropa que te sientas amada Abagar la luz, tirarte la cama y enseñarte porque en esto tengo fama Tú quieres conmigo lo que yo quiero contigo, veremos qué pasa después del vino Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame, enamorame, mortifíqueme, enamorame, apresóname Aquí K. Swim, papá, Sánchez Come on Yeah, baby Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame, enamorame, mortifíqueme, enamorame, apresóname Aquí voy otra vez, Sánchez el hombre, tú la mujer, dos cuerpos en uno, hasta más no poder Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti, para qué esperar si ya estamos aquí Rienda suelta la imaginación, ya sabrás por qué, mi joven es el amor Acuérdate de esto, aquí no hay secreto, otra copa más y acabemos con esto Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame, enamorame, mortifíqueme, enamorame, Apresóname, apresóname Te dije K. Swim, papá, el papi Sancho Yeah, baby Vamos Vamos I'm out 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 I'm out